Hola, soy Vicente Díaz de PGBR Team y bueno, vengo a traeros un poco la experiencia sobre las diferencias entre el K1 y el Muay Thai. Yo desde este verano he empezado a experimentar una transición, que siempre la quise hacer, que era experimentar Muay Thai, pero Muay Thai serio, no de YouTube. Entonces, bueno, gracias a RH Boxing, a Daniel, he ido descubriendo esas facetas este verano. Entonces, para mí ha sido un mundo muy bonito y muy llevador a la hora de, sobre todo, experimentar un cambio, que todo cambio siempre trae buenas sensaciones. A mí me han traído las mejores este verano, sigo todavía entrenando lo que aprendo e incluso desplazándome al gimnasio de Dani. Todo lo que puedo y el tiempo me permite para seguir aprendiendo, como digo yo, para mí los mejores, que me han abierto las puertas de su casa. Desde aquí les mando un saludo y estoy súper agradecido de que intenten ayudarme en esta mejora del Muay Thai. Respecto al K1, todos los años que he hecho siempre ha sido K1. Desde aquí tengo que agradecer siempre a quienes me brindaron la oportunidad desde un principio, hacer ki-boxing K1. Siempre, los orígenes siempre son los que marcan para poder conseguir nuevas metas. Entonces, estoy muy orgulloso de los años pasados en mi antiguo club, lo he aprendido en el K1, porque eso me ha abierto la llave para lo que es el tema del Muay Thai. No soy un experimentador de Muay Thai, seguro que hay gente que sabe más que yo, pero yo sí que he notado muchas diferencias. Cuando entras a un gimnasio de Muay Thai no existe el K1, ni existe el ki-boxing. Entonces, esa barrera psicológica hay que romperla. Sí, yo hago K1 ya, pero esto es Muay Thai. Entonces, ves que cambia la metodología del entrenamiento, la disciplina, el sistema de pateo, el sistema de rodillas. Es todo muy diferente al K1. En el K1 tenemos ciertas limitaciones. La verdad que el K1 es un híbrido para que luchadores de Muay Thai y de ki-boxing se enfrenten. Pero tenemos nuestras limitaciones. Puedes agarrar ciertos segundos, pegar y soltar o proyectar y poquito más. Más una rodilla por combinación, según también la federación o las reglas que se pacten. En el Muay Thai lo que he descubierto, por ponerte un ejemplo muy absurdo, sería el ki-boxing es como el Happy Meal. Y solo viene el Happy Meal. Y el Muay Thai es como el Big Mac. Viene siempre un poquito más completo, un poquito más... Pues esto es lo mismo con el Muay Thai. Es súper completo. Aparecen los codos, aparece el clinch, que es lo que más me ha gustado a mí de experimentar el Muay Thai. El clinch, el trabajo de clinch y de rodillas. Es súper importante. El trabajo de patear bien desde cualquier ángulo, girando muy bien la cadera. Todo eso, vamos, yo en el Rache Boxing he podido experimentar una técnica pulida, muy limpia, respecto a lo que hacemos K1. Cada uno siempre es más eléctrico, al final tiramos más boxeo, ráfagas de low kick y demás. Aquí siempre hay una pausa. Ahora, pero cada golpe que impacta en el Thai hace dolor. Es una técnica de dolor. Y aparte, todo lo que lleva el Muay Thai, es como un arte marcial al final. Tiene su Ram Muay, su Praje, su Monkol, tiene su ritual antes de subir a hacer una pelea con tu rival. Entonces es bonito de aprender. Estoy descubriéndolo ahora, para mí es muy factible, por circunstancias no lo podía aprender porque aquí no tenemos Muay Thai como puede haber en grandes comunidades. Y es un descubrimiento en el que me he propuesto aprenderlo hasta donde yo pueda. Incluso algún día experimentar la sensación de poder hacer una pelea en Muay Thai. Pero bueno, primero hay que entrenar, como yo digo, seguir aprendiendo este arte marcial. Y a partir de ahí, a ver qué podemos sacar en un futuro, claro. La verdad que sería una buena opción, sobre todo como experiencia. Al final como experiencia, porque a mí aprender el Muay Thai me ha ayudado en muchas experiencias. Gente que conoces, gente que te ayuda. Me he sentido un poco como si estuviera en Tailandia, dentro de la Comunidad de Madrid. Porque viajaba para un gimnasio, para otro. Donde me quedé fue en el RH Boxing, lo tengo que decir siempre. Donde me quedé. Entonces salir de mi zona de confort a jungla, por así decirlo, ha sido una de las cosas más beneficiosas que he sacado yo este verano. Porque luego vengo a mi gimnasio, a mi chico, con mi maestro Paco. Y les cuento lo vivido. Y les gusta que vayamos siempre también creciendo un poco a nivel ser ciudadano del mundo. Entonces para mí es un verano muy positivo aprender Muay Thai. Es una disciplina muy desconocida. No os penséis que es de salvajes, porque haya codos o haya rodillas. Que la gente está un poco equivocada. No, es un arte marcial diferente con los tipos de armas. Para mí es muy apasionante, porque siempre te da un recurso a poder sacar un trabajo u otro. Y el Quipoxing al final es más sota, caballo y rey. Puño, pierna, rodilla. Pero el Muay Thai tiene muchas variantes desde el clins, los puños, las rodillas, los codos. Entonces ya tienes que trabajar más para tener unos conocimientos mucho más enriquecidos a la hora de pelear o de entrenar, etc. Entonces es mi opinión que yo puedo decir sobre el Muay Thai. La verdad para mí es un arte marcial muy desconocido, pero con muchas ganas de aprender.